Pocas horas de un partido importante para el gimnasio, donde el objetivo será volver a sumar de 3. Sí, la verdad que sí. El equipo viene en una remontada importante, viene cerca del pelotón de arriba, pero nosotros tenemos la mentalidad solamente impuesta en lo que es llegar a una buena cantidad de puntos, 50 puntos, ojalá se pueda llegar lo más rápido posible. Bueno, ¿qué saben de Banfield, de esos complicados, duros? Sí, si bien perdió el fin de semana, es un equipo muy complicado, prácticamente todos jugadores de primera división que juegan a un toque muy rápido, es un equipo bastante difícil. Como decía, perdió el último partido, pero por ahí el primer tiempo no merecía, había creado muchas situaciones de gol, y se encuentra con el resultado bajo, apenas arranca el segundo tiempo, después se le hizo un poco complicado. Pero no hay que dejarse llevar por eso, igual nosotros tenemos que mejorar algunas cosas para sacar un buen resultado mañana. ¿Cómo se puede contrarrestar esa forma de juego que tiene Banfield? No, estando juntos, tratar de no dejar espacio entre líneas, me parece que eso va a ser fundamental. Y después cuando tenemos la pelota, tratar de atacarlo, porque por ahí defensivamente no son lo mismo que el 3-4 cancha en adelante. Un rival golpeado, y bueno, en un escenario donde las horas vienen bien. Sí, pero como te decía, no me quejas, se lleva por ahí por la última derrota de ellos, porque es un equipo que seguramente va a estar peleando los primeros puestos. Y nosotros no estamos siendo fuertes del local, esperemos seguir por esa senda. Y esos son los rivales que les gusta jugar en la gimnasia porque te salen a proponer, ¿no es cierto? Sí, sí, por ahí es mejor jugar con ese equipo que te salen a proponer y no que te esperan, porque nosotros tenemos jugadores rápidos, 3-4 cancha en adelante, que en cualquier momento y con espacio te pueden desequilibrar. Así que me siento bien jugar esta clase de partida. Y para vos particularmente, volver después de un par de fechas debe ser importante también. Sí, sí, por ahí me perdí los últimos partidos por una molestia que tenía en la pierna, pero ya estoy recuperado. Espero que mañana Mario me confirme en el equipo y pueda estar en realidad en este partido. Los jugadores hablan internamente.